Muy bien, estaba ahí hablando con el chino, preguntándole cuál es el que está más cocido y demás. Esto es guiso carrero. Hay un olorcito ya, el típico olor de la carne cocida con el tomate, diferentes vegetales. Miren, este, ningún problema si uno tiene preparado un poquito de agua, caldo y demás para ir agregándole al guiso. Ahí va. Una vez que, esto es lo que les iba a mostrar. Ahora, cuando entran en la última etapa de la cocción, es donde uno puede al guiso o normalmente se le agrega los diferentes productos. Los diferentes productos, por ejemplo, es esto. Voy a probar un segundo. Discúlpenme. Piensen que se va a evaporar un poquito más. ¿Está bueno? Está rico. Que se va a evaporar un poquito más el caldo, entonces los sabores se van a concentrar. En la última etapa es donde le agrego la pasta. La pasta está cruda. No tiene gracia para mí agregar la pasta cocida. La idea es que la pasta se cocina acá adentro y esta pasta que se cocina acá adentro, aparte de absorber parte del líquido, absorbe todo el sabor del guiso. Entonces los fideos, cuando te toca un fideito, es riquísimo. Y acá viene lo que cada uno puede hacer. ¿A qué llamo lo que cada uno puede hacer? Ahora les voy a hablar del guiso en sí, pero lo que digo es, cada uno puede hacer, por decir, pero ¿de qué guiso me hablas si no hiciste nada? Bueno, ahora lo voy a hacer. Pará. Lo que les estoy diciendo es que hay guisos carreros que son puro guiso con tres pedacitos de carne y hay otros que tienen más carne, todos cantidades de productos parecidos. Esto es cada uno lo que pueda llegar según su economía y cuántos son para comer. A veces hay que alargarlo, le pones un dos paquete de pasta y bueno, rinde más, es sabroso y queda riquísimo también. Hay una... ¿Es el guiso carrero? ¿Es líquido o no? Después vamos a hablar de la tradición y por qué muchos dicen que nunca es muy líquido. ¿Les parece? Bien. Bueno, guiso, le ponemos este también. Ahí está. Bueno, ahora les voy a contar, Chino, lo vamos mezclando, que se sumerjan los fideitos. Volvé a cocinar. Vamos a empezar a hacer esto. Poneme una paellera ahí para que esté caliente. Para hacer el guiso comienza de la siguiente manera. Yo la carne que elijo, ¿vieron que parece...? ¿Qué es este corte, Chino? Parece una colita de cuadril, pero no es una colita de cuadril. Estas son las partes que salen de la paleta, que puede ser palomita, por ejemplo. ¿Sí? Son las... ¿Vieron que hay una escápula que tiene dos cortes de carne? Bueno, es paleta, pero la parte de la palomita o la escápula. Bien. ¿De acuerdo? Vos vas a distinguir que no son colitas porque les vas a ver grasa y una carne más cerrada y que tiene diferentes tejidos, ¿eh? Tiene mucho colágeno. Esto, yo lo que les digo es no hay que sacarle todas las telas que tienen, pero sí hay que tratar de sacarles la grasa. La grasa es algo distinto a la tela, que esta tela que tiene por acá. ¿Ves esta telita? Esta telita, si la cocinas mucho tiempo, se transforma en gelatina. Si la cocinas un segundo nada más, es incomible porque es muy qué. Es demasiado dura, se hace como un elástico. Entonces, si tenés tiempo de cocción, no va a haber problema. Guiso Carrero hoy. Pueden limpiar más o menos la carne. Una vez que está, entonces, más o menos, lo que no di la alternativa es que lo que es grasa, como esto afuera, ¿eh? Si no te queda grasoso el guiso. Entonces, si vos le sacás la grasita, así, la grasa afuera, entonces sí, podemos hacer un guiso que después esté bueno en sabor. Agarramos. Cortamos la carne en bocados. No lo voy a hacer. El guiso Carrero normalmente está bueno que la carne sean bocaditos de carne. ¿Ves? Ahí. ¿Sí? Perfecto. Cortás ahí. Una vez que tenemos los bocados de carne, directamente, acordate que los tejidos se van a ablandar y van a quedar blanditos y le van a aportar sabor al guiso. Una vez que tengo la carne, vamos a hacer así. Esto es tal cual lo que te va a pasar. Yo hoy utilizo una paellera. Lo tradicional en este guiso era utilizar la negrita. La negrita era la que llevaban en la carreta y generalmente el guiso, se hacían los guisos. Imagínate la situación. La situación, cinco carretas, diez carretas todas juntas. En un momento es como cuando alguna vez hiciste un viaje con algún amigo, que iban dos familias, paramos a comer o a comer un sándwich o llevar la heladerita. Paramos todos y comemos con la familia. Bueno, la carreta era lo mismo. En un momento había postas para carretas, pero había trayectos donde se paraba en un lugar que se suponía, presuponía, que era seguro para cocinar. Se bajaban, se paraban las carretas, se acomodaban ahí al costado, medio a veces en círculo para parar que el viento y en el centro se prendía un fuego. Y cada carreta tenía que sus provisiones y su negrita, su recipiente de cocción que era en hierro, que era lo que había. Estas que tienen tres patas y abajo va la lenita. Bueno, cada uno empezaba a hacer con su negrita y ahí empezaba, cada uno ponía lo que tenía. Había mucho charqui porque no se podía llevar, ¿qué? La carne fresca. No ser que alguien haya tenido un animal por ahí que yo, generalmente era charqui, productos secos, los pocos vegetales que había y demás. Y se empezaba a armar un guisito, de alguna manera. Se supone que ahí se compartían los diferentes productos, se mezclaban las negritas, pero que lo que quedaba no se tiraba jamás. Entonces, ¿qué se hacía? Se colgaban la parte de atrás de la carreta cuando se iban y iba la negrita en la parte de atrás de la carreta. Y por eso se dice que nunca era líquido, que siempre era bastante espeso para que no se vuelque. Porque después lo que sobraba se llevaba. Y si es líquido o movimiento, pum, perdían todo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco la historia de nuestro guiso carrero. Lo que nos llegó es, en general, comida de gente que nació siendo humilde. Básicamente que no necesitas tanta plata para alimentarte para hacer un guiso. Donde había muy poquita carne, bastante líquido. Siempre la presencia, si se puede, de algún tomate, etc. Y después pasta. Entonces, la pasta llena está la proteína con unos pedacitos de carne. En el transcurso del tiempo puede haber más carne, que pasta. Bueno, cada uno va haciendo lo que más o menos quiere. ¿Cómo se hace? Recipiente caliente. Pongo pedacitos de carne. Antiguamente, o si uno agarra una receta, siempre va a decir pasar la carne por harina. Yo prefiero no pasarla, así puede toda la casa comer, aunque alguno... Bueno, si siempre hay en la casa alguien que no puede comer, ¿qué? Harina, de esta manera, puede comer... Puede comer este guiso. Se coloca la carne y se dora. ¿Sí? Vamos, que se dore. Mirá, acá te voy mostrando, ponelo... Bueno, anda seguiendo. ¿Ven? La carne pierde tamaño desde ya y se dora bien. Una vez que la carne está dorada, en el mismo recipiente pueden pasar dos cosas. Que no tenga fuego, entonces la carne larga líquido. El abundante líquido esperás a que se evapore o, una vez que la carne se dora, si aparece el líquido, filtrás la carne, la filtrás, ¿sí? El líquido que aparece es los líquidos de la carne. No lo tires porque vos desgrasaste la carne. No tiene mucha grasa, salvo el aceite que le pusiste al principio. Filtrás la carne, sacás el líquido, pones otra vez en el recipiente la carne, más vegetales. Zanahoria, vegetales que tengas morrón, cebolla, morrón verde, morrón rojo, cebollita de verdeo, la parte blanca. ¿Se ve? ¿Por qué saqué la carne? Saqué los líquidos y vuelvo a poner la carne y si quiero un poquito de aceite. Esto es porque en el dorado o en el aceite fijo sabores que no los fijo en agua. Entonces por eso muchos guisos se comienza dorando, para que tenga más sabor. Porque hay sabores que se fijan en la materia grasa, son liposolubles. Simplemente el sabor lo podés fijar en el aceite, liposolubles o en la grasa. Entonces por eso es que muchas veces comenzás reahogando para hacer un guiso que después le vas a poner agua o lo que sea. Porque realmente puede quedar más sabroso. Una vez que estos están los vegetales, los vas cocinando, le vamos a poner un poquito de sal. Aparte de un poquito de sal, les propongo ponerle el famoso extracto de tomate. ¿Sí? Ahí. Cuidado cuando ponen el tomate que no se queme, porque el tomate este, como no tiene mucha humedad, se seca rápido, después se quema y puede aportar sabor amargo. Cuidado fuerte, si se te quema demasiado. Entonces ahí vas poniendo el extracto. ¿Les gustaría un poquito de una hojita de laurel? Pueden aplicar el diente de ajo y después recuperarlo. ¿Sí? También pueden aplicar el diente de ajo y no recuperarlo. O directamente también pelarlo, por si no lo pueden recuperar. Lo que no falta es tomillo orégano, la hojita de laurel. Ahí está. Miren. Le voy a poner vino tinto. También puedo poner vino blanco, más vale, el vino que quieras. Ahí está. Vino tinto. Una vez que está el vino tinto. Ahí. Como tiene dos horas y media, tres horas de cocción, se va a evaporar, no va a haber acidez, aunque no evapore ahora el vino. Muchas recetas, cuando son cortitas, se pone vino, se deja evaporar, para que no quede con tanta acidez del vino. Cuando son cocciones largas, se evapora todo el alcohol y demás, así que no hay problema. Entonces, pongo el vino, le pongo tomate. Puedo usar tomate fresco o puedo usar, este es tomate rallado, o puedo usar tomate de lata, que yo uso los tomates enteros que los piso. ¿Sí? Bien. Cada uno usa lo que quiera, es lo que siempre hablamos. Bueno, si conoces la marca y sabes que es de tomate, que no tiene tantas zanahorias, zapallo, etc., bienvenido. Si no, y eso, ¿cómo te das cuenta? Por el sabor, nada más. Es usarlo, que sea de una marca prestigiosa, muchas veces te da esa garantía. Entonces, y si no, lo mejor los tomates que vos mismo podés hacer. Una vez que estamos hasta ahí, el color oscurito y muy brillante es por el vino y el tomate. Cuando se cocina, se apaga el color violeta. Eso ocurre siempre, se va a apagar el color violeta. ¿De acuerdo? Es como, al vino le pasa lo mismo que en la realidad. Cuando vos servís dos vasos de vino, uno que lo habías dejado... Es como, al vino le pasa lo mismo que en el vino y 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 el vino. Es como, al vino le pasa lo mismo que en el vino y 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 el vino. Es como, al vino y el 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 vino. Es como, al vino y el 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 vino. Es como, al vino y el 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 vino. Es como, al vino y el 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 vino. Es como, al vino y el 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 vino. Es como, al vino y el 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 vino. Gracias. 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 Miren, voy a hacer lo siguiente. ¿Está? Bueno, entonces hago esto primero. Mandioca. ¿Sí? La mandioca sí o sí la coloco en agua fría y la cocino. El tiempo de cocción depende de la calidad de la mandioca y bastantes variedades. ¿Sí? La mandioca, entonces, la vamos a ir cocinando a partir de agua fría hasta que esté tierna. Cuando están tiernas las mandiocas, mandiocas, mandiocas. Cuando están tiernas, mirá, vení. Lo único que les digo es así. La mandioca tiene, le dicen, dos pieles. ¿Ves que tengo por afuera la piel marrón? ¿Se ve? Sí. ¿Se ve esto? Bueno, no me interesa sacar eso, sino me conviene ir más profundo y sacar las dos pieles que tienen. ¿Sí? De esta manera. Te agarrás un cuchillito y las pelás. Después que las servimos. ¿De acuerdo? Bien. En el centro, depende de la mandioca, tiene como un alma que es fibrosa. Miren, voy a tratar de mostrarles. Fíjense. Esto, sacáselo. Esto queda una soga directamente después. ¿Se ve? Sí. Esto sí o sí saca. Eso es como lo que tenés que saber. A ver, hoy le hago la versión uno. Hay unas mandiocas fritas que les doy forma que son espectaculares. Te digo que más rica que una papa frita. Les prometo hacérselas uno de estos días. Hoy les digo que la mandioca peladita la podemos cortar en triángulos. A la mitad, triangulitos. Y a la mitad, ¿se ve así? Sí. 180 grados el aceite. Y miren, la sumergimos. Ahí está. Mandiocas. Quedan crocantes. Cuando están crocantes, no las pasé por nada. No. ¿Eh? Quiere decir por nada. Digo, no tienen huevo, no tienen harina, no tienen miga. Así que las colocamos, las hacemos fritas, las freímos. Que tomen color. Sí. Tardan un ratito, ¿eh? 180 grados este aceite, 190. Las vas a parar cuando estén así. ¡Qué bueno! ¿La ves? Sí. Mandioca frita. Un manjar. Un poquito de sal cuando la saquemos. Y punto. Bien. ¿Me juego? Sí. Miren. Tenemos este guiso. Imaginate un pancito caliente. Las mandioquitas fritas alrededor. Muy bueno. ¿Sí? Ya esto es un plato por sí solo. No hay que hacerle nada más. Tiene pasta, tiene carne, tiene poroto, tiene de todo. Pero si quieren es así. Yo agarro... Leche. Agua. Y aceite. Leche. Agua. Aceite. Y sal. Y sal. Y sal. Y sal.